Sí, yo creo que la gente se vestía por imposiciones, se vestía porque tenía que vestirse, y había códigos muy estrictos para vestirse. Cosa que nosotros, lo que éramos el grupo, más las mujeres teníamos más libertad. Los hombres igual costaba, seguían con ese, el traje gris, azul, los colores tierras, era muy muy uniforme, ¿no? Que a mí me encanta ahora cuando lo pienso, ¿no? El hombre con la camisa y el traje, me encanta. Como luz, pero no era en ese momento lo que nosotros estábamos buscando. Yo creo que la explosión estaba en el Litela, en toda la gente que estábamos, los artistas que estábamos, y la gente que estaba alrededor del Litela. Es muy interesante si ves esa, hay una grabación que me mandaron, una filmación, donde estamos todos bailando, y hay una fiesta, no sé, no sé dónde es, creo que era Gieso, en lo de Gieso. Y estamos todos increíbles, son los años 60, no habíamos viajado, no sabíamos todavía, la información no era la información de ahora. Y estamos todos increíbles vestidos. Entonces, pasaban cosas muy fuertes en cuanto a la vestimenta, ¿viste? En cuanto a lo que era la idea de vestirse, ¿para qué servía vestirse, no? Y éramos transgresores, evidentemente. Cuando estábamos en la calle, y cuando íbamos por la calle, nos tiraban monedas, nos gritaban cosas, y a los chicos se los llevaban presos todo el tiempo. Porque, bueno, porque el pelo le llegaba hasta acá y se era pelo largo, porque se vestían diferentes, porque usaban camisas de flores. Fuerte eso, ¿no? Entonces, todo eso hizo que nosotros con Pablo pensáramos, a nosotros nos interesaba la moda, a mí me interesaba la moda como otra expresión, ¿no? Como artista. Y dijimos, vamos a hacer un desfile, y se lo propusimos a Romero Bres, un desfile en el ITELA. La primera vez que se hacía un desfile, ahora es tan común eso, que se hacía un desfile en una institución de arte, ¿viste? En realidad el desfile, cuando se llamaba ropa con riesgo, en realidad el desfile, la ropa no era con mucho riesgo. Sí, riesgo para Argentina, pero no era tan riesgo. O sea, la gente cambia, los periodistas cambian la historia y dicen que usábamos materiales no convencionales. No, usábamos algodones, satenes, poníamos, había flores en volumen. Bueno, pero si lo pienso también, ya Valenciaga lo había hecho, y yo no sabía que Valenciaga lo había hecho. Él lo había hecho maravillosamente bien. Pero lo que importaba, lo que era el riesgo, era hacerlo, era más conceptual la idea, ¿no? Era el hacerlo y decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos, esto es en lo que nosotros creemos. Y tuvimos éxito. Nosotros habíamos ido a Londres cuando ganamos el premio BRAC, fue el primer viaje. En realidad, mi barco, yo fui en barco, Pablo fue en avión, mi barco llegó a Londres, al puerto de Londres, porque era un barco mitad carga, mitad pasaje. Y llegar a Londres fue como, ¿qué es esto? Es descubrir ese mundo que nosotros amábamos, estaba ahí. Entonces, de ahí nos tomamos el barco para París, que era donde teníamos la beca. Y ese momento, vos fíjate que, si yo pienso, llegar a Londres, ese momento, no, ese momento, fue el momento, duró nada, porque fueron esos meses que estuvimos en París, descubriendo todo lo que pasaba en Europa, y después volvemos para acá, y hacemos todo ese... Y después, nos volvemos para New York, nos vamos para New York, y volvemos a Londres. Y ahí sí, cuando volvemos esa segunda vez a Londres, es todo lo que se me abre a mí, como... como que yo descubro que ese es mi mundo. Eso está permitido. No es con riesgo. Está ahí. Te cuento una cosa muy linda, que con lo estaba pensando. Nosotros habíamos hecho el retrato de Bob Dylan, el retrato... Y habíamos hecho a la Trimpton, el retrato de Trimpton, Jim Trimpton. Nosotros decimos el retrato de Trimpton como ella era, es decir, ella en natural. Cuando llegamos a Londres, la primera etapa que nos invita a Grace Coddinton a hacer, es con Jim Trimpton. Y nosotros tenemos que transformar a Jim Trimpton. Y eso me parece, en realidad, eso pasa en el espacio, estoy calculando, en el espacio de cuatro o cinco años. Así que nosotros hacemos, como íconos, Jim Trimpton, ícono de la moda, llego a Londres, y la tengo a Jim Trimpton ahí. Y tengo que transformarla. Eso para mí, cuando lo pienso, es lo que es cuando yo hablo del cuento de hadas. El cuento de hadas, con brujas, por supuesto, alrededor. Pero yo creo que las hadas te protegen, ¿no?, de esas cosas. Es decir, fue así como muy fuerte, y ahí nos encontramos con un mundo que nos incentivaba a hacer, a crear más y más y más, y a darnos cuenta de que nosotros podíamos, como artistas, hablar con otros lenguajes. Y eso nos dio mucha libertad. El manifiesto está escrito, está escrito antes de los viajes. Es un manifiesto del 66. Nosotros no habíamos viajado todavía. y, como vos decís, es el deseo, y es la visión de ese mundo que sí existe, pero que nosotros, en ese momento, en ese momento, nos está, se nos está dificultando vivir por donde vivimos, por el contexto histórico, social, geográfico, ¿no? Entonces, me parece que ese manifiesto, nosotros amamos los días de sol. Yo también ahora lo leo y digo, guau, guau, ¿viste? Yo misma. Que parecía tan nada. Era eso. Y me gustó mucho que, hablando, me dijeras por qué no hacía el manifiesto ahora, por qué no lo llevaba ahora. Estuve releyendo el manifiesto. Y, claro, es un manifiesto de dos, de nosotros. Y el manifiesto ahora es yo, uno, singular, amo, yo amo, amo. Y lo empecé a transformar porque yo creo que este manifiesto otra vez se va a convertir en una obra. Se tiene que convertir en una obra. Tengo que darle un tiempo. Pero empecé, empecé porque dije, amo los días de sol. Claro que amo los días de sol. Sí. Las plantas. Sí. Pero entonces le agrego las flores, los árboles, la naturaleza. Cuando hablo de Sonia Anger, que, no, yo no los escucho más a Sonia Anger. Es como algo que quedó en el pasado. sí, sigo conteniendo a Rita Tashingan como alguien muy importante. Pero, Sonia, yo digo el sonido de Glenn Gould, el sonido de Neil Frank, de Rick Satie. Entonces, empiezo a pensar en lo que yo amo. y como nosotros no pensábamos que éramos transgresores en ese momento, tampoco pienso que soy transgresora, no existe esa transgresión, la única transgresión era ese juego final que iba acompañado de todo día felices para convertirse en sí, esto es. Léanlo y tráguenselo porque eso es lo que a nosotros nos interesa, lo que nosotros amamos, la libertad. La libertad de decidir tu vida, como querés que sea. Y me parece que lo llevo ahora y digo, por ejemplo, pienso, digo, las pieles y digo, el algodón orgánico, ahora amo el algodón orgánico, todo material que no se modifica, todo material que se respeta. Amo a Agnès Varda y a Jacques Demi, si lo pienso en pareja. Y voy, estoy trabajando en eso, estoy hablando de, en vez de San Lorán, digo, Clep McCartell, Valenciaga, Schiaparelli, Margiela. Hablo de las camisas y digo, sí, me gustan las camisas con rayas, que decíamos, con flores, con rayas, digo, las blancas. las camisas, punto, amo las camisas. Sí, empiezo a sentir las canciones de moda, por ejemplo, si me gusta la frase de las canciones de moda, por el sonido musical que tiene. Estoy trabajando en eso, lo musical de esa frase. Y después, por supuesto, por ejemplo, los cuerpos tostados, si huelen a mar. Me gustan los cuerpos tostados y huelen a mar. Si no, no. Alicia en el país de las maravillas, siempre, por supuesto. Las caras blancas, si pienso en Boucher, pienso en el siglo XVIII, me gustan las caras blancas. Y el color, cuando digo el rosa y el celeste, o el celeste y el rosa, no sé, pienso en el color, en todas sus intensidades. Y estoy haciendo eso, ¿viste? Las nubes, el negro, las ropas brillantes, y todo eso, ¿por qué no? Y sigo, llegó al final. Y el final, no lo cambio. Las baby girls, las girl girls, las boy girls, los girl boys y los boy boys. Eso es. Así que, me gustó, me gustó ese desafío. Me metiste en una nueva que además me gusta, ¿viste? Porque también cuando estoy leyendo el manifiesto, empiezo a separar a Pablo de mí. que antes era, no había separación. Y bueno, ya hace muchos años, Pablo falleció en el 86, nosotros ya no trabajábamos juntos, ni estábamos juntos, seguíamos amigos, como yo digo, fuimos amigos para toda la vida, lástima que la de él fue corta, si no estaríamos acá charlando y riéndonos. Y nada, ¿viste? Cosas así. Pienso, que nos saquen fotos. Ya no sé si me gusta que me saquen fotos, pero sí me gusta que Celeste Levenport me saque fotos. es el placer de que mi hija me saque fotos. Estoy uniendo esas cosas. Estoy hablando del amor, estoy hablando de los afectos, estoy hablando de los deseos. Gracias por ver el video.